¡Sí! Quieren ponernos a prueba con sus fuegos, pero ignoran que las llamas ya han perdido nuestras manos. ¡Y Aysa! Muy buenas. Pero bueno, si tenemos una visita distinguida. ¿Vienes a pasar con nosotros estos últimos momentos de asueto, Abby? ¿Llamas a asueto a esta escena lamentable? Idos al cuerno, tú y tu aura poderosa. No harás que decaigan nuestros ánimos. No me cabe duda. Quieren ponernos a prueba con sus fuegos, pero ignoran que las llamas ya han perdido nuestras manos. ¡Y Aysa! ¡No, esa engreída codiciosa! ¡Menudo festín para un momento tan desesperado! Comida abundante, cerveza abundante y mujeres abundantes. ¿Acaso hay un lugar mejor? Un argumento irrebatible, si me disculpas. ¡Es una engreída codiciosa con sus bucles, carmesíes y sus andares pomposos! Busca bien. Seguro que quedan algunas gotas en el fondo de alguna jarra. Como si no estuviera. Lom. ¿Estoy como una cuba o tengo ante mí a Abby de Asgard? ¿Las dos? ¡Esto... ¡Esto es excelente! Tu infinita sabiduría sabrá resolver nuestros problemas. Nos seremos de ayuda mutua. ¿Cuál es la causa de vuestra aflicción? Versos. Rimas. Tu corazón de poeta nos vendría de perlas. ¿Ni qué? Tus palabras, tu entusiasmo. Nosotros, los más grandes hijos de Ivaldi, necesitamos un final digno para nuestro canto de... para nuestro final. Vine aquí para saber si me ayudaríais a contraatacar a Surter. ¿Contraatacar? ¡Qué tontería! Además, no solo nos enfrentamos a él, también a su estirpe. Su hija Aysa pulula por la superficie, secuestra a nuestra gente y la mata trabajando. No ganaremos la guerra. Solo podemos comer, beber, fornicar y asegurar nuestro legado. En efecto. Pero hay... Hel se nos lleve. La borrachera nos impide enlazar una rima con otra, como es debido. En resumen, tienes que completar el canto que loa a nuestra saga, mía y de Lom. Sellaré el final de vuestra saga con la fuerza de Mjolnir. ¡Sí! ¡Qué actitud! Queremos que se nos recuerde con admiración. ¡Sí! Con Abby aquí, encontraremos un último verso apropiado. Presta atención. A lo más hondo de Svartalfaheim, llegó Abby de visita. No conocía sus nombres. Su raza saltaba a la vista. Un épico cuento quisieron que Abby de Asgard tejiera. Una corta y triste saga, de más triste moraleja. No es lo que tenía en mente. ¿Qué tal si... ¿Os hacéis llamar hijos de Ivaldi? ¿Para qué? ¿Para mancillar su nombre? Brammer, me parece que no quiere aportar versos a nuestra canción. ¡Piérdetelón! Tus palabras son harto hirientes, pero son ciertas. Cada día que pasa somos menos. Hay amigos que salen y no vuelven jamás. La opción de olvidar es... seductora. Surter se ha llevado a mi hijo y no puedo permitirme el lujo de olvidar. ¿Surter tenía una hija? Sí. Inteligente y astuta. Lidera una patrulla de guerreros de élite. Y supervisa aquí las operaciones de Surter. ¿Dónde la encontraré? Camino arriba hay una fundición. Los enanos de allí sabrán. Iré a ver qué sabe tu gente. Con algo de suerte atraparé a Aysa e intercambiaré su vida por la de mi hijo. Gracias, Braver. Ahora cuida de los tuyos, como haría un buen hijo de Ivaldi. Te necesitan. Lo haré. Sobre ella caerá el universo de nuestra cuya. Y lamentará haber seguido a su padre hasta Svartalpaheim. ¿Por qué no te echas un poco y descansas? Sigue tu camino. ¿Para qué? ¿Y si no vuelvo a despertar? El invasor podría volver en cualquier momento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Márchate! ¡Eh, tú! Ven y bebe conmigo. A no ser que te dé... ¡No! Vete de aquí. Por favor, el invasor podría volver en cualquier momento. ¿Qué estás haciendo aquí? Hacernos pedacitos y echarnos de comer a sus bestias. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo 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 aquí? Gracias. Si Surter tiene corazón, lo pondré a prueba. Valdrá la vida de su amada hija, la libertad de Valder. Los enanos del puesto de fundición. Puede que ellos me ayuden a cazar a la princesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni yo ni ninguno de los demás. ¡Vete antes de que acabemos bañados en agua hirviendo! O en magma, probablemente. No queremos más problemas. ¡No nos traigas problemas! ¡Déjanos en paz! Trabajas como si no hubiera un mañana. ¿Es el ritmo que os exige Isa? Así me quito de encima sus ratas molestas. Y nos alimenta. Bueno, a duras penas. A estas alturas me comía un troll. Imagino que las punzadas del hambre serán frecuentes. ¿Puedo ofrecerte algo de comida? Sería una gran ayuda para esta pobre operaria. Tengo algo que satisfará tu cuerpo y con suerte te levantará el ánimo. Pero, ¿cómo podría pagar tu amabilidad? Isa es nuestra enemiga común. Y estoy tratando de encontrarla. ¡Ja! Enemiga común. Correcto. Si de mí dependiera, le empotraba esa cara bonita en hierro al rojo vivo. Por desgracia, no ha vuelto para poder intentarlo. Y no sé decirte a dónde ha ido. ¿Puedes contarme alguna cosa más? Empiezo a creer que va en serio lo de enfrentarte a ella. Y con ganas. Ten cuidado, entonces. Isa se sirve del magma para curar sus heridas. Y lo hace rápido, añado. Siempre tiene la piel fresca y suave como la seda. Tendré que recordarlo. Si ves a Isa, salúdala con mis mejores deseos. Vale. Déjanos en paz. Me gustaría hablar contigo. ¿Qué estás haciendo? Isa, tú no deberías estar aquí. Será solo un momento. Vete, por favor. No quiero problemas con los guardias. Solo puedo hablar con ellos para darles el parte. Y con nadie más. Debería disfrazarme de muspeliano. ¡Por favor! ¡No! No te alarmes. Soy yo, Abby. Pero, ¿cómo? Menudo disfraz. Si te ha enseñado Loki, dile que nos vendría bien su experiencia. Loki estará encerrado en una mazmorra los próximos mil años. Así a ojo. Ah. Entonces, ¿qué te trae aquí? No creo que hayas venido a ensuciarte las manos. Estoy buscando a Isa. ¿Podrías echarme una mano? ¿La hija de Surter? Hace tiempo que no la veo por aquí. Pero tiene a sus esbirros vigilándonos de cerca. Lo que sí puedo decirte es que tiene la manía de dejar grandes charcos de magma donde quiera que va. Aquí lo ha hecho alguna vez. Anda por ellos. Dicen que hasta puede moverse de uno a otro. Está muy bien saberlo. Tiene maña, sí. Si ves alguno de sus pozos de fuego líquido, no andará lejos. Estaré pendiente. ¿Tienes un momento? Piérdete un y ojo. Qué amestosa. No, no. Pero, ¿qué? ¿Cómo? Busco a aquella, a quien llaman Aisa. ¿Significa ese nombre algo para ti? Significa que no debería hablar contigo. Ni yo ni ninguno de los demás. Vete antes de que acabemos bañados en agua hirviendo. O en magma, probablemente. ¡Márchate! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¿Cómo? ¡No deberías estar! ¡Ah! ¿Te encuentras bien? ¡Aparta! Tengo que arreglar esto o perderé toda la remesa, además de la cabeza. Esto no... Tenemos que hablar. ¿Yafnar? ¿Eres tú de verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo en busca de la hija de Surter, aquella a la que llaman Aisa. He oído que suele venir por aquí. Se da sus paseos, sí. Se asegura de que trabajemos como es debido. ¿Con qué propósito trabajáis? ¿Quién sabe? Ella trae la mena y nosotros extraemos el metal. Luego se los llevan a Surter. No sé para qué los querrá. ¿Podrías decirme cómo es Aisa? Si se enfurece, sus ladridos pueden hacerte temblar. Pero mientras no te salgas de la senda marcada, es... tolerable. Se asegura de que nos alimenten y nos curen las heridas. Para ser muspeliana, no está mal. ¿Dónde podría estar ahora? No lo sé. Pero puedes probar suerte cerca del horno. Esto no me gusta. No me gusta nada. Desaparece compasiva para ser muspeliana. ¿Tienes un momento? ¡Piérdete, Unioho! Qué amistosa. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás haciendo aquí? Piensa, Bum Noli. ¡Piensa! ¿Te encuentras bien? ¡Aparta! ¿Cómo puedo arreglarlo? ¡Por las barbas de Ymir! ¡Funciona! ¡Cómo nuevo! ¡Gracias! ¡Me has hecho un gran favor! ¡Te daría un beso! Preferiría que usases los labios para indicarme la ubicación de Eisa. ¿Eisa? ¿Qué podrían querer los Esir de una princesa de Muspel? Tengo una... disputa con Surter. Y su hija me ayudará a resolverla. ¿Y cómo piensas hacerlo? Puede que Eisa parezca un cachorrito, pero su lado oscuro es terrible. El mío también. ¿Puedes decirme dónde está o no? Con exactitud, no. Nuestros recursos proceden de una milna, pero no sé de cuál. Glavnik es nuestro herrero. Eisa se llevó a algunos de sus operarios. Puede que él sepa algo, pero ten cuidado. Dicen que los guardias están ensañando con él para dar ejemplo. Un poco más y tendremos que sacarte de aquí. ¡Cantar a sus hombres! ¡Cantar a sus hombres! ¡Mas ofensión! ¡Has trabajado! ¡Mas ofensión! ¡Cantar a sus obras! ¡Amén! ¡Está bien! ¡Gracias!